Una importante operación de auxilio se adelanta en Aguas Panameñas al crucero Sandam de la naviera Holand América tras reportar que cuatro pasajeros, adultos mayores, murieron en medio de un confinamiento total a bordo. La empresa informó ayer que varios pacientes tenían síntomas respiratorios y fueron evaluados para COVID-19. Dos de ellos dieron positivo. Para asistir a esta embarcación llegó el crucero Rotterdam de la misma naviera para proporcionar, además de combustible, pruebas de COVID-19, suministros adicionales y otro tipo de apoyo. Con protocolos estrictos se van a transferir solo aquellos que no hayan estado enfermos y se le realizarán exámenes de salud antes del traspaso. El buque Sandam partió de Buenos Aires, Argentina, el pasado 7 de marzo y navegaba por el Pacífico rumbo a Florida.